Soy... aquí. ¿Qué? ¿Tú no? Mi gato, que se llama como el auténtico Spider-Man. Unos cretinos han saqueado la tienda y creo que también se lo han llevado. Es terrible. ¿Por dónde se han ido? Les oí decir que iban a la subestación de energía, a un par de manzanas. Los encontraré, y a tu gato. Claro, chaval. Mal lo hará. Un poco flipado el tío este, ¿no? No lo sé, pero parece que están por ahí. Vale. Pues entraremos por ahí. A ver qué están haciendo. ¿Para qué se han llevado a un gato? ¡Ojo! ¡Qué raro! ¿Tienes toda mi atención? Te estoy viendo en directo. ¡Ojo! ¿Disparan a los transformadores? ¡Barre! Vale. Uno menos. Eso supongo que están haciendo, tío. Vale. Uno menos. ¡Nobles de confinamientos! ¡Nobles de confinamientos! ¡Nobles de confinamientos! ¡Anda! ¿Qué van estos tres solos? Derribo con golpe de telaraña. Ya, ya. Pero si hago el derribo... Podemos tirar... Vale. Odio estar esperando. Vale. ¿Quitamos a esta de medio? Eso lo quedan dos. Ojalá. ¿Esta en peligro? ¿Por qué? Debe, va Nueva York. La tierra prometida. ¿Peligro? ¿Por qué? No entiendo. Solo quedan estos dos, ¿no? Vale, 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 ahora no hay peligro, es que no entiendo por qué había peligro la verdad. Eh, ¿cómo me, cómo bajo? Pensaba que el círculo podía salir, ¿qué tengo que buscar? El modo de cargar el generador de emergencia. Pues aquí. Parece que vamos a tener bastantes cosas con la electricidad y eso. Ahí está. Joder. Ahora hay que fijar el mecanismo. Eso es. Voy a por ti, Spiderman. Aguanta. Ojo. Eh, ¿dónde está el gato? Ah, vale. Tío, ¿qué hace el gato? ¿Quieres estar quieto? Creo que sé lo que quieren estos tíos. Hay un banco en la manzana. Sin corriente no hay seguridad. Si arreglamos la corriente, ¿evitaremos el atraco a un banco? Pararemos el delito antes de que empiecen. En un mundo en el que solo dos hombres ven el futuro, solo ellos pueden detenerlo. Vale, vale, hay que centrarse. ¿Peligro? ¿Quién vea este? ¿Por qué quiere instalarse el jefe? Eh, ¿qué ha sido eso? A ver, este. ¡Este! Ahí está. Sin riesgo. Pues vente para acá. Vale. 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 Poco a poco. Con sigilo, con calma. Sin riesgo. Pues nada. Pues si sin riesgo, pues te engancho. Este peligro, supuestamente. Si yo te alerto aquí. ¿Peligro este? Vale, por los que hay ahí en la entrada, ¿no? Ya no. Hay dos allí en la puerta. Vale. Creo que he oído algo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Me lo llevo. Tío, pero esta gente no ve al resto que están colgando. Parece que... Poco creo que me ha visto, eh. Ponía sin riesgo, pero justo había puesto peligro. Nada, parece que lo hemos hecho bien. Se fue la luz. Pues... Esto está a cero. Lo he pillado. A ver las luces de emergencia. Puedes restablecer la corriente si cargas el resto de reservas. Ya voy. Y eso es... Por ahí. Y el gato, tío. Yo ya el gato no lo he visto, eh. La gente hace falta para cargarse una central eléctrica. Joder. Qué más. De todas formas, estas cosas de sigilo me molan bastante, eh. Vale. Primero fuera. ¿Para quién está trabajando esa gente? Vale. Vale. Sí. ¿Qué no? Dice. ¿Quieres verlo? Vale. Está bienvenido. Fuera. Quedan cuatro, eh. Bueno, bueno. Eso... Eso hay que verlo, eh, crack. Eso hay que verlo. Que vayas a ser el próximo Fisk. Quedan dos. Quedan dos. Y están los dos ahí liados. Voy a dejar el cuerpo de este aquí arriba, por si acaso. Vale. Lo tenemos hecho. Vale. Vale. Debo encontrar los sistemas de reserva. Vale. Sistemas de reserva, aquí. Dale caña. Vale. Tengo que seguir. Encontrar el generador principal y arreglarlo. Sí. Estos tíos siguen hablando de su jefe. No sabrás quién es, ¿no? Colega, mucha gente quiere robar bancos. Bueno, por probar. El interruptor principal. He de encargarme de estos tíos. Y luego repararlo. Vale. Este ya tiene más migas. Tiene más migas. Porque, por ejemplo, esto lo podemos tirar. O creo que he visto eso también de... Se puede tirar. Aquí se puede liar un poco más, eh. Vale. Uno menos. ¿Cuántos son? No son muchos, ¿no? Vamos a ver Carlos. Que yo también. Este. Vale. Este está sin riesgo. Lo que pasa que... Bueno. Puedo tirarme. Y... Subir rápidamente. Uff. Bueno. Han visto el cadáver. Bueno, el cadáver. Que tampoco está muerto, ¿no? No, pero... ¿Peligro? ¿Este? ¿Este quién lo ve? El de enfrente, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Que voy a hacer lo mismo, ¿no? Vale. Uff. Vale, 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 vale. Que hambre, tío. Vale. Eh... ¿Con qué os puedo alertar a vosotros? Si te tiro otra araña es aquí. Y os hago venir. Vale. Sí, sí. Y tú también vas a caer. Creo que eso es lo que da ese, eh. Sí, queda solo este, creo, ¿no? Venga, va a tu casa. Sí, estamos todos. Ahora el interruptor... Ahí abajo. Vale. Veamos. Nada. No hay energía. Necesito un generador. Pues, aquí está el generador. Vamos allá. Aquí está el generador y la corriente la genera tú. El interruptor está en marcha, pero no está conectado. Esta zona... Vamos, esta zona me suena a... A que está reutilizada, eh, claramente, del primer juego. Vale. L2 es para apuntar y lanzar una tercera araña de enlace. Eh... Vale. Pero esto... ¿Qué tengo que enlazar? ¿Qué tengo que enlazar? Eh... Tercera araña de enlace... ¿Entre qué? Ah, vale. Entre esto... Y esto. Ya está conectado. Hay que redirigir la energía. Vamos a darle al interruptor. Dale caña. Que se haga la... ¡Ojo! Derek. ¿Quién es Derek? ¿Qué hace con el gato? Bueno... Bueno... Veremos. No, hombre. ¡Ostias! Que quería hacerlo del veneno, pero no... No tenía... No tenía para hacerlo. Vale, vale, vale. Se ha acabado el sigilo, eh. Aquí se ha acabado el sigilo. Se pone una cosa seria. Vale. Vamos a levantaros. Venga. Vamos para arriba. Joder, tío. Me voy con muchísimo cuidado. Un mal día para fastidiarlo. Vale, vale, vale. Venga. Todos aquí atordidos. Vale. Estos aguantan menos, eh. Que los normales. Ojo, ojo, ojo. Que se viene arriba aquí este. Venga. Sí. Ya te tengo. Ojo. Sí, sí. Puede, puede. No lo retes a levantarse. Vale, vale, vale. Ojito, ojito que estos... Ojo, 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 ojo. Vamos a tirarle un drone. Venga. Hostias. Me mató. Me mató porque me ha metido un gancho bastante potente. Voy a tener que hacer el combate otra vez en ese principio. Somos bastantes enemigos. Y tengo que tener la mentalidad de defenderme antes de atacar. De esquivar más que atacar. Tengo que tener esa mentalidad. No, no. No, no. Si no me escaparé. Si no tengo que tener que escaparme. Vale. Venga. Venga. Uno menos. Vale. Vamos a ir pegándola. Tengo que ganar. Tengo que ganarle, yo creo, la altura a esta gente. Sí, por eso. Joder. Tío, menudas hostias me da este. Vale. Ahí te quedas. Ahí te quedas, ahí te quedas. Ahí os quedáis, ahí os quedáis. Voy a recuperarme de salud, ¿vale? Tranquilamente. Buf, vale. No sé qué le ha dado al puñetazo. No sé qué le ha dado. No sé qué le ha dado. Recuerdo que con el otro tenía artilugios que quizá eran un poquito más interesantes, eh. Vale. Déjate ya de disparar. Por favor. Vamos. Ojo, ojo, ojo. Vale. Se la llevas. Se la llevas. A ti te deja también aquí electrocutado. Vale. Sí. Bastante mejor ahora que antes. Por lo que te he dicho que... Es que realmente hay que esquivar más que atacar. Tienes que centrarte mucho en esquivar, en que no te golpeen. Y a partir de ahí ya vas haciendo daño. A lo mejor damos con fiesta sobre quiénes son. Hablamos. Vale, pues... Devolvamos al gato. Me voy al gato a la bolsa. En la mochila. Teo. Teo. Una sorpresa para ti. Ah, sí. ¿Qué es? ¡Spiderman! Te lo has pasado bien. Casi le produces un infarto a Papi. Sí. Oh... Ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí. Bien hecho, otro Spiderman. Gracias. Sí. Nada. Pues ahí está. Actividad completada. Spiderman está en casa. A salvo. Gracias. Otro SM. Vale. Nos llevamos a esas fichas de actividad que tendremos que hacer, eh. Estoy resolviendo un par de problemas que podrían estar relacionados. Atracos en la zona comercial de Harlem. Y una movida en Fasting North. Lo publicaré en la app cuando se haga más. Genial. ¡Gracias! Vale. Eh... Sí. Podemos... Podemos... Obtener trajes o modificadores. A ver. Hay traje nuevo. Hay traje nuevo. Nos cuesta fichas de actividad y componentes. ¿Qué hace este? Traje casero. Aumenta el daño de los objetos lanzados. Este tiene algún... No. No tiene nada. Este tampoco tiene nada. Ningún efecto. Bueno. Eh... De momento pasando un poquito de eso. Aquí teníamos... Disminuyo 25% de daño de los ataques a distancia. Eh... Yo creo que ese de momento lo vamos a dejar, eh. Porque tiene muy... Muy buena pinta. Mira, la cantidad de munición para artilugios, eh. No estaría mal ese, eh. Bueno, no estaría mal ese, pero vamos a echar un ojo por aquí a ver qué encontramos. Eh... Aumenta en dos la capacidad máxima de munición del lanza de la araña. Vamos a hacer esta mejora. Claramente. Y después tenemos un punto de habilidad. Mmm... ¿Esto qué hace? Los enemigos aturdidos con veneno empujados contra otros enemigos contagiarán su aturdimiento de veneno. Por aquí aumenta el área de efecto de veneno aplasta. Este me gusta más, eh. Nivel 9, claro. Es que hasta el nivel 9 no puedo hacer esta mejora. ¿Y por aquí? Nivel 8. Es que realmente voy a hacer la mejora porque si hasta el 9 no puedo hacer la siguiente. Vale. Pues ahí queda eso. Ahí queda eso de momento. Vamos completando ya las zonas. 16% en Harlem llevamos. Eh... 33% en Central Park. Bueno, Central Park es que hay tres cosas que hacer, tampoco hay mucho. Pero ya poco a poco pues hay que ir completando un poquito las zonas. Acabamos de empezar, ¿no? Esto... Todavía queda... Queda muchísimo. Vale. Pues... ¿Qué es lo siguiente? Ah, que bien me finge. ¿Sigue en pie nuestra cita? ¿No llegaste a contestarme? Sí, señor. Lo siento. Estaba liado con mis cosas. Pero ya estoy libre. ¿Dónde? Genial. Las 78 con Western. ¿En las 78? ¿En el centro científico? ¿Por qué allí? Ya lo verás. No tardes. Vale. Es por allí. Esto ya es historia principal, eh. Podría ponerme a hacer actividades. Podría ponerme a buscar otras cosas. Pero vamos a seguir un punto de historia principal que... Bueno, realmente todo... Todo lo que hemos hecho es principal. Al margen de... De los suministros estos que he ido cogiendo. Actividad disponible. Ah, mira. Te avisa cuando hay una actividad disponible cerca. Ah, mira. Hola, mijo. Quería decirte que mi furgón de comida favorito irá a alguien. Busca un logotipo con un tío gigante. De acuerdo. Ja, ja. Muchas gracias. Ah, mamá. Quería preguntarte... Como tú sabes todo lo que pasa en Harden, ¿te suenan los undergrounds? Ah, sí. Se dedican a destrozar propiedades de Tucson. Creo que han estado fichando a chavales por el vacío. ¿Por qué? No te habrán intentado meter en sus chanchullos, ¿no? No. No. El tío Aarón me ha hablado del tema. Ah, sí. Me lo encontré en la parada de metro cerca de casa. ¿Y has que trabaja allí? No. Sabes que no quiero que andes con él. Ah. Pero papá y tú... Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué sabéis haciendo aquí? Sí, sí, yo me meto en mis asuntos. Pero antes os voy a calentar un poco. No voy a hacer bien. Hola, ¿qué tal? Intocable, 20-50. Bueno, será un crío, pero se estoy calentando pero bien, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Venga, crack. Lanzo tres objetos a enemigos. Vale, eso es lo que había que hacer en este delito para... como objetivo adicional, pero no lo sabía. Estos delitos no sé si después hay que repetirlos para hacerlos al cien por cien, pues. No quiero sonar que sí. Me quiero sonar que sí. A ver. Por aquí hay algo. Aquí. Ven para acá. Más componentes. Yo me los llevo todos, ¿eh? Y como tampoco se tarda mucho en encontrar, ¿no? Te lo habéis encontrado así por el mapa. Podemos ir cogiendo. ¿Qué haces con tu tío, Aro? Ah... Pero papá y tú nunca me dijisteis por qué ya no podía volver a verte. Antes venía por casa mucho más. Eso te lo tiene que contar a Aro. Dame un segundo. Perdona, seguimos con los preparadores. No pasa nada. Ve a salvar el mundo, mamá. Voto a voto. ¿No te he dicho nunca que eres mi hijo favorito? La competencia es tu. Te quiero. Adiós. Bueno. Pues el tío Aroon tiene toda la pinta de estar metido en... En chanchullos. Vamos a subirnos aquí. Claro, la cosa sería tener... Bueno, ¿puedo tirarle a este? Puedo tirarle a este. Hola, ¿qué tal? Sí, 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 sí. Venga. Hola, ¿qué tal? Tío, es que... Es lo que digo. No hay como en el... Con el anterior un artilugio que sea una bomba, ¿sabes? Por ejemplo, ahí que estaban todos reunidos. Sería bastante clave. Vale. No sé ni qué objetivos adicionales tenía. Pero bueno, da igual. Para tu casa. Vamos a recuperar la salud. Y... Vale. Tres derribos sigilosos. Sí, lo podría haber hecho con sigilo, pero como estaban todos muy pegados, tendría que haber estado separándolos uno a uno. No me apetecía. A ver, suéltate. Y por aquí que... Tendrás que cambiar, ¿no, Miles? Antes de verte con Finn. No me apetecía. ¡Eh, Tortuga! ¡Arriba! Las escaleras de incendios están medio rotas. Ten cuidado al subir. Así que por eso... querías que quedáramos aquí. Casi me largo. Tardabas mucho. Ayúdame, no puedo. Esta cápsula está muy vieja. ¿Recuerdas la combinación? Sí. Es, ah... Ah, pues era... ¿En serio? Lo mínimo es recortar el código. No siempre podré deciroslo. Nos acordaremos. No te preocupes. Nos acordaremos. Ya, ya. Vale. ¿Y qué pensáis poner ahí dentro? Eso es algo secreto. Sólo él y yo lo sabremos. ¡Claro! ¡Exacto! Si es secreto, será seguro. Eric, ¿vas a coger ese curro de Robson o qué? ¿Por? ¿Lo cogerás tú si no? Puede. Depende de la oferta. ¡Qué gracia! Competencia, ¿eh? Bueno, es una buena oferta. Quieren que... Líderes sus energías limpias. Y ya sabes... ¡La energía limpia salvará el mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta mi club de fans. ¡Oh! ¡Qué casualidad! Robson. Espera. ¿Recuerdas el código, no? La sucesión de Fibonacci. Genial. Nuestro premio. Nuestro transformador de energía era brutal. Es cierto. ¿Seguirá expuesto en el centro científico? Eso espero. ¡Vaya! ¡Míranos! ¡Menudas pintas! Bueno, Menorrey, que siempre mola. Sí. ¿Te pasa algo con él? ¿Es que os habéis peleado? No. Peleado... Fin. Todo bien. ¿Por qué dejamos de vernos? Oye, llego tarde. Debo irme. Eh... Me parece que los dos nos ocultamos cosas. La próxima vez... sin secretos. ¿Vale? Sí. Puede. Si eres puntual. Nos vemos, chiquitín. Ahora soy más alto que tú, ¿no? Pero aquí no. Ojo. Para ver la cápsula del tiempo. ¿Cómo ver la cápsula del tiempo? Premio del Centro Científico de Oscorp. Ojo, que es de Oscorp, tío. Finn Mason y Miles Morales. Pero yo entré en Brooklyn Visibles. Dijimos que mantendríamos el control. Ah... Cómo me alegro de ver a Finn. Debería buscar las demás cápsulas del tiempo. Pero... Más tarde. Debo volver a casa por lo del Mide. ¿Y esto para qué vale? Esto de... Ah, mira. Viaje rápido desbloqueado. Menos mal que tengo este pase ilimitado. Las ubicaciones de viaje rápido están marcadas en el mapa. Mantén aquí sobre el apartamento Miles o una boca de metro para viajar rápidamente. Vale. Sí. Me están obligando. No me dejan de mirar nada ahora mismo. Eh... Me gustaría saber para qué sirven las cápsulas del tiempo. Si son sólo coleccionables. Bueno, bueno, bueno. La gente aquí flipando en el metro, eh. Vais haciendo el payaso y la gente flipando. Vale. ¿Volvemos a casa? ¿Aparecemos en casa directamente? ¿Tengo que moverme yo? ¿No sonando como si hubiese subido de nivel? ¿Está sonando como si estuviese subiendo de nivel? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.